Desde que yo nací, yo siempre te alenté, yo no recuerdo Te sigo a dónde vas, te aliento hasta el final, yo tengo huevos Vámonos de esta tarde lejano puedes perder Vámonos de esta hinchada, si le sobra huevos Desde que yo nací, yo siempre te alenté, yo no recuerdo Te sigo a dónde vas, te aliento hasta el final, yo tengo huevos Vámonos de esta tarde lejano puedes perder Vámonos de esta hinchada, si le sobra huevos ¡Vámonos de esta hinchada, si le sobra huevos! 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 ¡Vámonos de esta hinchada! ¡Vámonos de esta hinchada, si le sobra huevos! ¡Vámonos de esta hinchada, si le sobra huevos!